La Fiesta del 20 de Septiembre Si quieres odiame con toda tu alma, mátame con tu despreción Sé que no tengo derecho de pedirte que me quieras, de pedirte que me quieras, palomita de mi vida Sé que no tengo derecho de pedirte que me quieras, de pedirte que me quieras, cariñito de mi vida Vamos a la vuelta, esos devotos, esos mayordomos del 20 de Septiembre Vamos a ver con esa familia hurtado Vamos al ruedo de los toros Libre de amar en la vida Eres y yo no te culpo, eres y yo no te culpo, libre de amar en la vida Sigue tu camino, sigue, y que tú seas muy feliz Y nunca sufras como yo, porque te acabarás la vida Sigue tu camino, sigue, y que tú seas muy feliz Y nunca sufras como yo, ni llores como yo lloro En veinte líneas de un papel, mi cantenita, te escribiré Si no contestas, ¿qué voy a hacer? Con honda pena, te lloraré En veinte líneas de un papel, mi cantenita, te escribiré Si no contestas, ¿qué voy a hacer? Con honda pena, te lloraré Sírveme un trago más, por el recuerdo del 20 de Septiembre ¡Otrita! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a defender esta melodía! ¡Eso ritmo a mí, anario! ¡Te oí este! ¡Y habla de verdad a veces! ¡Vamos a defender esta melodía! ¡Eso ritmo a mí, anario! ¡Te oí este! ¡Vamos a defender esta melodía! ¡Eso ritmo a mí, anario! ¡Te oí este!